¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video de Simba. Aquí estoy con la familia más papachonga de todo el universo de PKXD. ¡La familia PK! Sí chicos, estamos aquí todos papachongos. Miren al papachongo de Santi. ¡Saluda Santi! ¡Hola chicos! ¡Hola chicos! Nala es la más guapa de todo PKXD. ¿Sabías eso Nala? Ay gracias Simba. ¿Y qué estás bailando? Estoy bailando la mayonesa. ¡Bate que bate que bate que bate la mayonesa! Chicos, ¿a qué no saben qué vamos a hacer hoy? ¡Vamos a hacer un reto! Yo sí sé. ¿Qué es Santi? A ver. Familia música. Sí chicos, vamos a hacer un reto de familia deportista versus familia musical versus familia gamer chicos. ¡Está increíble! ¡Increíble! ¡Me encanta! Yo sé cómo vestirme en gamer. Claro que sí, vamos a ser los mejores gamers del mundo. ¿Qué le pasa a este perro? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa perro? Es como Rayo McQueen. No sé. El perro se convirtió en Rayo McQueen. Sí, yo creo que se convirtió en Rayo McQueen. Miren cómo salto, miren. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Qué miedo chicos! Miren. ¡Ay! No, no, no. Y miren las mascotas aquí. Bueno chicos, para hacer este video, antes de hacer este video, quiero recordarles que tenemos una meta de mil likes. Y también recordarles que si quieres ser una ranita platanera oficial, lo único que tienes que hacer es suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones. Creo que Nala se volvió invisible. Nala se volvió invisible. Bueno, voy a hacer un truco para volverle a la vida. Nala. 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 Estoy invisible. Mira mi sombra, Simba. Ahí eres tú, este punto negro. Ah, mira. Eres un agujero negro en la vida. Aquí está bailando alrededor de ti. Mírame. No te veo. Miren, miren cómo da vueltas. Ay, tengo miedo. El espíritu de Nala me persigue. ¡Corre chicos! Bueno, vamos a quitar este buque. Yo no sé qué pasa ahora con esto. No entiendo los fantasmas. Entonces vamos. Pero antes de eso, vamos a convertirnos de una vez en la familia deportista. En 3, 2, 1. Vamos. ¡Familia deportista! Chicos, tenemos que entrenar para bajar los rollitos, chicos. Los rollitos de los lados. Mira, yo entreno. 1, 2, 3, 4. Vamos Simba, vamos Santi. Ay, yo soy medio perezoso. A mí no me gusta mucho el deporte. Pero mi deporte favorito es el básquet, chicos. ¿Quién dice yo? ¿A quién le gusta el básquet? ¡Yo! A ver, Nala, ¿cuál es tu deporte favorito? Aparte de comer. Me gusta el voleibol, Simba. Ay, eso es chévere, eso es chévere. ¿Y a ti, Santi? ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? Santi, ¿está haciendo...? Está haciendo brazos. Está haciendo bíceps. Bíceps, tríceps y cicatrices. A ver, Santi, ¿cuál es tu deporte favorito? Básquet, porque mi entrenador me enseñó busco básquet. Básquet. Vas a ser muy alto como los de la NBA. Vas a llegar hasta el cielo. Y bueno, vamos a empezar el entrenamiento. Pero antes de eso tenemos que ir al lugar de entrenamiento. Venga, se acompáñenme. Bueno, chicos, el primer movimiento de entrenamiento es mover la colita. Así. ¡Upa! Vamos, vamos todos. Dale. Estiramiento de brazos. Estiramiento de brazos. Movemos la cabecita. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, diez. ¡Upa! ¡Upa! ¡Miren a Santi! ¡Miren, miren! ¡Papá chongo! ¡Papá chongo! ¡Miren cómo mueve! Y vamos a ver a Nala. Nala, para ver. Te toca tu turno. Vamos a ver. Vamos a ver, Nala. Nala, vamos. Ok. Uno, dos. ¡Y cintura! Ahora, Santi. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, 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 once. ¡Upa! Miren cómo mueve la cintura, Santi. Vamos con el siguiente paso. ¿Qué es el siguiente? Ahora vamos con el movimiento de la mayonesa. Como si estuvieran batiendo la mayonesa. A ver. Yo primero. Dale, Santi. Bate, que bate. Bate, que bate. Tiemblalo, 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 tiemblalo. Rómpelo, rompelo. Vamos, Timba. Vamos, Santi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 10 Yo creo que ahora si estamos papachongos A ver, a ver, para ver Miren, miren, ya va, ya va Vamos a tomarnos una foto a ver como salimos de papachongos Bueno chicos, miren que nos vemos papachonguisimos chicos Nos vemos papachonguisimos Ah bueno chicos, ahora vamos con la siguiente familia La familia musical, chicos En 3, 2, 1 Familia musical Chicos, somos todos, parecemos ¿Parecemos a quién? A BTS, chicos Parecemos una banda musical increíble ¡Hola, Simba! ¡Ay, mírenlo! ¡Hola, Sati! ¡Hola, Sat! ¡Hola, Simba! ¡Miren! ¡Son cantantes, chicos! ¡Son cantantes! ¡A ver! ¡Vamos a bailar! ¡Ah! Vamos a sacar al más famoso de todo el mundo A ver, venga, chepa acá ¡Y aquí está! ¡Miren quién está! ¡Papete, Pepe, Pepe, Pepe! ¡Aquí está! ¡Saluda a los Pepe! ¡Hola! ¡Soy el Pepe, 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 Pepe! ¡Esta es la mascota increíble! ¡Esta es una mascota musical, chicos! ¿Qué les parece si hacemos un juego? ¡Véngase para acá! ¡Véngase, véngase! ¡El piso es lava! Vamos a hacer lo siguiente Yo voy a decir una palabra Y vamos a intentar crear una canción entre los tres Yo digo una palabra, Santi la continúa Y Nala también la continúa Pero cantando, ¿les parece? ¡Qué chévere! Ok, ok, vengan, Santi, vengan, Santi Vamos a empezar, empiezo yo Hoy amaneció tan bello el día ¡Vamos, Nala! Pero me levanté con alegría ¡Te toca, Santi! Y yo comí con alegría Y parece que mi abuela no es mi abuela Sino mi tía ¡Seguimos, seguimos! ¡Dale, Nala! ¡Vamos a comernos una hamburguesilla! ¡Santi! Con papita frita ¡Ay, yo no sé por qué piensan en pura comida! ¡Eres una gordilla! ¡Otra canción, otra canción! ¡Dile al Pepe! ¡Ay, te toca, Pepe! ¡Te toca, Pepe! ¡Te toca, Pepe! ¡Ustedes no saben cantar! ¡Son una porquería! ¿Qué pasa, Pepe? ¡No! ¿Qué te pasa? ¡No seas así! ¿Qué falta de repente? ¡No! ¡Pobre Pepe! ¡No, no, Pepe! ¿Qué te pasa? Ahora vamos a hacerlo en versión de rap Versión hip hop ¿Qué les parece? ¡Sí, sí, sí! Pero vamos, vamos a la plaza central Ok, ahora vamos a hacerlo en versión rap Versión hip hop ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos a hacerlo! ¡Dale, vamos! Yo te pongo el ritmo Tú, pa, tú, 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 pa Tú, pa, tú, 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 pa Nosotros somos la familia pecaza Debemos rapear como el Pepe vive ¡Oh! Ok Ya sabemos rapear Sabemos cantar Y todos vamos ahora a bailar Tú, pa, tú, 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 pa Tú, pa, tú, 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 pa Somos la familia Estamos con el Pepe Y somos la familia más alegre Tú, pa, tú, 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 pa Tú, te toca, Pepe, te toca Venga, Pepe, venga, venga, Pepe Yo soy el Pepe El más famoso Soy un cocodrilo gordito y chavosho Pepe, ¿qué te pasa? Pepe, miren el Pepe Que gordito sabroso Bueno, sí es Es tierno, es tierno el Pepe ¿A quién le gusta el Pepe? ¿A quién? A mí ¿Quién dice yo? Yo Yo Ay, Pepe, ya, ya, ya Silencio, se te voy a guardar, Pepe Porque quieres estar cantando en todos mis videos Disculpa Ok, ok, yo te disculpo, yo te disculpo Ahora vamos a hacer la familia gamer En 3, 2, 1 ¡Familia gamer! ¡Gamer! Chicos, ¿qué les parece si hacemos una competencia de todos los minijuegos de P.K.X.D.? ¿Con cuál empezamos? Con parkour ¿Con parkour? ¿Y dónde hacemos parkour? Aquí Para ver Bueno, chicos, vamos a hacer el parkour Nala, y esos letes, estos facheros Estoy muy gamer Eres toda una gamer Miren, ya Sandy empezó Ok, tenemos que llegar hasta la pizzería sin caernos El que se caiga, pierde, ok Vamos, vamos a empezar Vamos Miren, a Sandy va adelantadísimo Ok, ya perdí Ya valí Ya valí F en el chat para mí Miren a Nala Vamos a seguir a Nala Ok, vamos Nala Nala es malísimo Es peor que yo Yo ya llegué Es mentira Dale, Nala Vamos, Nala Vamos, Nala ¡Ah! Está ahí El que ganó y fue el rey del parkour de este juego Fue Sandy Mirenlo allá arriba Como el rey papachongo Venga, che Ok, vamos ahora a hacer una, una pit parade Vamos a la pit parade Bueno, chicos, vamos Y nos tocó ronda difícil, chicos Hay que contar estos ciervitos que se parecen a Nala Les voy a ganar ¿A que no? Voy a aplastar este botón hasta que explote Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Ok Estamos con Centration, por eso no Hablation Ok Ok, ok, ok Ya yo creo que gané Ya yo creo que gané No sé cuántos hay, pero yo gané No, yo gané Yo A ver, ¿hay cuántos? Veintiocho Ay, creo que perdí Vamos a ver ¡Sí! ¡Soy el campeón! ¡Soy el campeón! Lero, 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 lero No, es tramposo Nos desconcentraste Con mi belleza Ahora la batalla final Está entre Santi y yo Si Nala gana Estamos empatados Y nadie gana el trofeo Pero aquí el que gane Esta Crazy Ram Este, es el campeón de los campeonas Así que vente Nala ¿Dónde estás? Yo voy a ganar Ok Porque yo soy el rey del parkour Así que yo sé pasarla que es mi room Y Santi tiene armadura Vamos a ver si me logra ganar hasta con armadura Yo creo que no Ok, vamos a esperar Bueno, chicos Prepárense para perder Sí, claro Sí, yo tengo Yo sí voy a perder Soy muy mala aquí Males, males Todos los videojuegos No deberías ni ser Familia Game Ni siquiera Deberías ser Familia Loser A ver, chicos También quiero recordarles Que déjenme en los comentarios Ideas para ser más familias Empezó la carrera Miren a Santi Va volando Miren a Santi Miren, miren, miren No puede ser Vamos, Simba No te rindas No, Santi con esa armadura es tramposo Él quiere ganar Miren, entró al agua Tenemos oportunidad, chicos Tenemos oportunidad Ok, ok Entró al agua Lo podemos, lo podemos vencer Wow Creo que sí lo vamos a poder vencer, chicos Ay, esta no es, esta no es Ok Esta tampoco Esta sí, esta sí Ok, ok Ok, vamos Genial Bájate, bájate, cosa No, no No puede ser No Ay, ¿dónde estará? Miren, Santi está por allá Volancia, ya Ya ganó, Santi Mira, hasta nada me está pasando No puede ser No puede ser Aquí hay un laberinto Nala, espérame Nala No, no te voy a ganar No Santi está tan concentrado Que ni habla Por ganar Él, él, él ama ganar Él ama ganar Ok, ok, ok Ok, ¿dónde estará Santi? Mirenlo por allá Mirenlo por allá Ok, casi que le vamos a poder ganar No sé Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver No, ya, va Pasó la puerta No Nos ganó Te lo dije Que vi a ganar Estamos concentrados Pero Yo vi a jugar sin armadura Pero Miren a Nala Miren a Nala F para Nala En el chat, chicos No seas malo, chicos Yo voy de aquí En el segundo lugar Santi en el primero Ponte en el primero, Santi Y vamos a tomarnos una foto Antes que nos saquen de aquí Ponte rápido, Santi Vea para acá Para la foto Para la cámara Vea para acá Una foto De la familia Gamer Recuerden seguirnos en Join y a todos a Nala El mundo de Santi TV A todo el mundo Y bueno, chicos Hasta aquí el video de hoy Ya nos vamos a despedir Síganme en Join y sigan también a Nala Sigan a Simba Y sigan al mundo de Santi TV Y bueno, chicos Hasta aquí el video de hoy Vamos a despedirnos Vamos a enviar los saluditos Del video Vamos a enviar los saluditos Nala Un saludo para Domi Lau Un saludo para Mariela García Para Lian Carlos Para José Eduardo Isla Para Victoria Pérez Que es una ranita poeta Para Raúl Aquino Para Pedro Por último, Daniela Sí, chicos Y si tú quieres que te mande saludos En mi próximo video Ya sabes lo que tienes que hacer Mi ranita platanera Yo Solamente tienes que comentar A castigar la campanita Y suscribirte Sí, chicos Y si quieres dejarnos ideas De qué familia quieres que hagamos Estamos totalmente abiertos Para recibir las mejores ideas De mis ranitas plataneras Y bueno, chicos Ahora sí Chaito, chaito Digo, Monchito Chao, chito Chao, Pepe Chao, chicos